Cero de hoy, martes, brother. El aguacero del martes, por un lado. Y la sandunga, la borinqueña que se fumó ahí en la asamblea. ¡Chachania! ¡Se prendió ya! ¡Se prendió! Parece que quieren quitarle el apoyo, el presupuesto a la gente de la Universidad Nacional. Vamos a pensar que no hay dinero para eso. Pero que la gente se esté enterando que quieren ayudar a la universidad privada. Señor Eduardo, eso no... ¿Estás de acuerdo que de repente... Es que nadie va a estar de acuerdo que le quiten el apoyo a las universidades nacionales? No, no quiero comentar. ¿Me repite la pregunta, por favor? Ok. Parece que están poniendo un par de leyes que hay que revisar porque van a quitarle el apoyo, el billete, a la universidad, a la nacional. Y ayudar a la privada. Piensa tú. Mi opinión es que no debe ser así. Es una universidad autónoma, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué tienen que ver los diputados en esto? Porque hay leyes, apuesta que se está... ¿Cómo se llama? La constituyente, la constitución, no sé qué vaina. Bueno, hay que revisar... Hay que ojo con eso. Exacto, ojo con eso porque si no, entonces volvemos para adelante o para atrás. Qué tristeza, oye. Ok, yo tengo la universidad privada, ¿verdad? Yo tengo la universidad latina. Pero yo siento que la educación debe ser equitativa. Igual de la nacional como de la privada. Ok. No, porque cuando seamos de privada, se nos tiene que quitar más a nosotros, ¿no? No, correcto. No es así, sino que... Siempre he dicho que tiene que ser 50% de los dos. ¿Por qué? Una falta de respeto. Una falta de respeto, si cuando te dicen privado, el que va allá es porque tiene plata. Oye, ¿qué pasó ahí? Pero los pelados acá que están tirando primeras y qué buenos profesionales han salido. Es verdad. Muy buenos profesionales. Mis hijos se graduaron de ahí, de la Universidad de Panamá y son buenos profesionales. Excelente. Estoy en desacuerdo. Todo debe ser equitativo entre todas las universidades. Más para los que no tienen, que para los que tienen. Claro. Es verdad. Pero los que están en la nacional, tú sabes que son gente que está tirando puñetes como los grandes. O sea, tú no puedes tocarle nada porque entre más le quita, más lo perjudica. Es correcto. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Excelente. Pero la pregunta, ¿quién quiere mandarle saludos de muchas noches? Como no, a todos, muchas noches. Agradecido a Jaramillo, a todo el grupo. Me encanta verlo todas las noches. Y felicidades. ¿Usted quiere mandar saludos a la bolita? Porque te has casado, me imagino, ¿no? No, soy beauty soltero. Ay, a la vida. Dale, hermano, saludos.